Profeco, en conjunto con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos y la agencia Gel Canada, alertan sobre el riesgo que pueden presentar los aros de plástico para trapecio que se usan en sistemas de juegos para niñas y niños. Estos aros pueden romperse o agrietarse de manera inesperada durante su uso, presentando un riesgo de caída para los niños. La empresa ha recibido más de 100 reportes de aros fisurados y 15 informes de lesiones como golpes, laceraciones, fractura de dedo y hasta conmoción cerebral. Dichos casos ocurrieron en Estados Unidos, donde se comercializaron 124,432 pares de aros. En México se comercializaron 5,490 pares y no se ha reportado ningún incidente. Es urgente dejar de utilizarlos y que sus propietarios contacten a la compañía para conocer el procedimiento de retiro del producto y el pago de la bonificación correspondiente. Finalmente, se informa que la presente alerta está siendo publicada también en los portales institucionales de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos y de Gel Canada, autoridades que estarán vigilando el cumplimiento de las acciones a cargo de la empresa. De igual manera, Profeco se mantiene al tanto de esta campaña y brinda asesoría a los afectados. Mantente informado y conoce otras alertas en www.profeco.gov.mx o en www.alertas.gov.mx. Esta es la nueva Profeco, la defensora del consumidor.